ya que no te arrascamos tampoco en punto fusible tío no lo ha sido no lo ha sido no lo ha sido así ya no lo ha sido pero fuego perdona por favor el alternador o lo que lleve eso no encargada la batería lo que lleve y pone carico ves con la luz apagada cuando freno se ve nada de atrás ¡Gracias!